Hongos alucinantes que te dejarán pizza Si, lo siento estuve ausente un buen tiempo Todo es culpa del sujeto, vayan a su canal a reclamarle Hoy día vamos a hablar de hongos alucinantes Por alucinantes me refiero a que son hongos extraños y sorprendentes No que te vayan a hacer alucinar de alguna forma psicodélica Llamamos comúnmente hongos no solamente a los que parecen casas de pitufos Sino también al moho, a la levadura y a los que te salen el pie Es que todos ellos pertenecen al reino fungi Que es en latín para hongo Pero este video solo se va a enfocar en las setas Setas con S, si así se les llama a los hongos que parecen casas de pitufo Algunas personas piensan que las setas son plantas Pero esto no es verdad Veamos pues algunas setas curiosas Empezamos con el lactarius índigo Más conocido como hongo de leche azul Suena muy rico Y que bueno porque si es comestible y se usa en diversas recetas en varios países Aunque les parezca raro es una especie ampliamente distribuida Crece naturalmente en el este de Norteamérica, Asia Oriental y Centroamérica Así que de repente alguno de ustedes los ha visto Son comunes en México y Guatemala Hay quienes dicen que también han sido vistos al sur de Francia Pero bueno hay quienes dicen también que en la Antártida hay un hueco gigantesco Por donde salen extraterrestres y no por eso les vamos a creer Esta seta se puede encontrar en algunos bosques formando asociaciones micorrisas Con una amplia gama de árboles Se denomina micorriza a la simbiosis entre un hongo y las raíces de una planta O sea estos hongos y las raíces de los árboles tienen una relación en la que ambos se benefician Como tú y tus padres ellos te dan de comer y tú te portas mal No te portas mal no es de basura El color de su cuerpo oscila entre azul oscuro en ejemplares frescos Y gris pálido grisáceo en los más viejitos La leche entre comillas que sale cuando se corta el tejido del hongo Es también azul índigo Pero se vuelve lentamente verde cuando se expone al aire Como pueden apreciar no son tan pequeños La tapa o sombrero así se llama la parte de arriba Pueden tener entre 5 a 15 centímetros de ancho Y el vástago de 2 a 8 centímetros de altura Pasemos ahora a ver este ejemplar cuyo nombre científico es Geastrum Sacatum En inglés es comúnmente conocido como Rounded Earth Star O sea en español sería algo como estrella de la tierra redonda Chupes de esa terraplanistas Este peculiar hongo se puede encontrar en América del Norte Algunas partes de Sudamérica y Europa Normalmente creciendo en la madera en descomposición Si la palabra descomposición está presente Ya te imaginarás a que huele Este hongo es considerado incomible por los amantes de los hongos Por amantes de los hongos entiéndase a aquellos que les gustan los hongos no otra cosa Es incomible debido a su sabor amargo En Brasil su nombre común se traduce como estrella de la tierra Que bonito Otro que tampoco es comestible es el hongo estrella Bueno con esa apariencia no se ve muy apetitoso tampoco Parece la cara de un topo de nariz estrella Yo no me comería un topo a no ser que me guste comer tierra Bueno igual no puedo comer soy un robot Comúnmente conocido como hongo de anémona de mar y hongo de estrellas de mar Es un hongo común y muy extendido Que es reconocible fácilmente por su olor fétido Y su forma de anémona de mar cuando está madura Se encuentra en jardines y áreas hermosas Aunque no saben por su olorcito particular atrae a las moscas Por eso mejor vamos a otro hongo para que te deje la pizza Quien quiere a las pobres moscas menos en una pizza Hoy los voy a dejar con la morchela cónica Que son hongos perfectamente comestibles Y que además se ven apetitosos porque parecen nidos de abeja No estoy diciendo que los nidos de abeja sean apetitosos Pero sin lugar a dudas te hará recordar a la miel Bueno yo que sé soy un robot Igual estos hongos son muy apreciados por los cocineros gourmet Especialmente para la cocina francesa Por lo que es considerado por muchos una delicatese ¿Qué más querías para terminar este video? Un hongo que es una delicatese que te deja una pizza Comerá rápido antes que se enfríe Si la dejas para mañana ya no será lo mismo Y habrá perdido su sentido de existencia Si no la quieres comer tú ahora Regalasle a alguien Que tenga hambre No la botes a la basura No seas perro Ah vaya que tengo todo mezclado ahora Hace tiempo que no hago un video Mejor me retiro Y les dejo con su pizza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!